Bueno, estamos ya a punto de escuchar a la campana de la salida de la primera procesión de esta Semana Santa en la campana, en la iglesia de la campana, donde nos encontramos y hablamos con su párroco. Hola, buenos días, muy buenos días. Bueno, ya el motivo, vemos a todos los niños. Los niños ya todo preparado, de verdad que es el tiempo el que nos tiene que respetar o bueno, o alborotar, alguna de las dos cosas. ¿Alguno me da el paso de esta Semana Santa Santa? No es, sabéis que es una pollínica viviente, únicamente vamos a llevar un emblema del año de la misericordia también, para que esté presente en esta celebración, al iniciar la Semana Santa del año jubilar y nada, luego a las doce y media pues haremos una bendición solemne ya de las palmas y los ramos en la glorieta para entrar todos en, solemnemente a celebrar la Eucaristía. Y la sucede ya todos los días, ya tenéis, ¿qué itinerario es el que vaya a tener? Sí, sí, está todo, todo, todo lo tienen previsto la cofradía, todo, tanto el miércoles santo, como el viernes santo y además del viacrucis que luego hacemos el viernes santo por la mañana. Está todo previsto. Gracias y felicidad. Nada, gracias, gracias. Ahora vamos a hablar con el delegado de fiesta, que es el señor Manolo, que también se encuentra aquí junto también en el alcalde. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, toda la Semana Santa intensa, ¿no? Preparado con todos los gastos, tanto aquí como en San Pedro. Exacto. Tenemos, bueno, hoy la procesión de Nueva Andalucía con la borriquita viviente, ya tradicional en Nueva Andalucía. Abrimos la Semana Santa de Marbella y, como decíamos, pues a la espera de que el tiempo nos respete, ahora mismo se ha abierto un claro que yo creo que no es casual. Siempre, cada vez que vamos a salir a la calle, pues se abre ese domingo de ramos, ese claro para que los niños, que son los protagonistas, disfruten en su día. Se ha adelantado un poco también el horario, ¿no? En la pollinica de Nueva Andalucía, aquí de La Campana. Todos los años somos los primeros, somos los que abrimos la Semana Santa. Vamos temprano, porque luego, como bien ha dicho el padre, hay una bendición y una misa y para que coincidan todos los horarios. Pero vamos, como decíamos, a disfrutar, que los niños disfruten de su día de Semana Santa. Me imagino que ya todo, desde la delegación, todo está coordinado, tanto seguridad como las calles, donde van a pasar... Exacto, está todo coordinado, los recorridos, coordinado con Policía, Protección Civil, siempre agradecer la labor de trabajo de todos los trabajadores municipales y aquellos voluntarios, Protección Civil, etcétera, que hacen posible que podamos realizar esta Semana Santa. Gracias. A ustedes. Gracias. 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 Que guapo va y todo. Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 Hablamos con el alcalde de don José Bernal, también hace presencia en esta pollinica de La Campana, y luego también ir a San Pedro, según nos decía ahora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elena. Comienza la Semana Santa, ya con la pollinica. Sí, bueno, es la primera procesión que sale esta pollinica de La Campana de Nueva Andalucía, que es muy bonita, que además es viviente, no son imágenes, y eso le da un sabor todavía mucho más próximo, sobre todo cuando uno ve cómo los niños y las niñas disfrutan con esta procesión. Bueno, sí, Álvaro, con unas palabras muy bonitas también para esta Semana Santa, porque también todo el mundo esté en ese recogimiento, ¿no?, que es lo que la Semana Santa representa. Claro, tiene muchos valores, el otro día lo estábamos hablando, ya no solamente es el concepto de la Semana Santa como una fiesta, como también un activo más para el turismo, que lo es, como una tradición en el que algunos llevamos mucho tiempo, porque es algo que está dentro de la familia, dentro de nuestro barrio, de los vecinos, sino también que es un momento de confesional, en el que hay que recogerse internamente y entre la gente que más se quiere, y para reflexionar en muchas cosas. Por lo tanto, cualquier concepción de la Semana Santa es importante, hay que disfrutarla, pero también hay que considerarla en todas sus concepciones. La verdad es que hemos visto mucho tráfico, eso quiere decir que han venido muchos extranjeros, muchas personas y españoles a la ciudad de Marbella para vivir aquí en la Semana Santa. Estamos batiendo récord, o sea, ya antes de que comenzara la Semana Santa, la semana anterior ya teníamos las reservas de los hoteles que estaban por encima del 80%, con lo cual podríamos decir que vamos a estar al 100%, e incluso por encima. Como bien sabemos, los últimos meses han tenido una afluencia importante de visitantes y ahora, en estos momentos culmen del año, todavía va a ser mucho más. Por lo tanto, el turismo de pernotaciones, de hoteles, lo tenemos prácticamente lleno y el otro turismo, el turismo residencial, de la gente que tiene aquí casa y quiere venir a pasar determinados momentos del año, pues por lo que podemos ver por el tráfico y como veremos también por otros datos, como puede ser el consumo de residuos y el consumo de agua, que no quepa duda alguna de que estamos en las mejores circunstancias desde hace muchos años. Muchas gracias y Feliz Semana Santa. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en la Iglesia de la Campana. Desde la Armanda acaba de salir la procesión de la Pollinica, nuestro Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Dolor y la Esperanza. Van a recorrer las calles de Nueva Andalucía. Esperamos que, bueno, hasta ahora no ha caído una gota, si cayó a temprana hora de la mañana, pero justo la salida brillaba al sol, así que esperemos que siga su transcurso por las calles. Y ahora, a continuación, nos vamos a desplazar a San Pedro, donde a las 12 tenía lugar también la salida de la Pollinica con todos los ciudadanos y visitantes también que han venido en estos días, como nos hablaba el alcalde José Bernal. Y también ha tenido unas palabras para nosotros el párrico de esta Iglesia, que don Eduardo Reza Huerta.